Música 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 Acá anda escondida y anda, ahí está Dale la vuelta porque se puede ver Vamos a andar a ver No, 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 no Se huele a caer ese ¿Y por qué se ve borrosa David? Que ahí se ve el bebé Que ahí va a irme a grabar también vistiéndome lo justo cuando ya me agarra Paola, te la tienes que ir a hacer que no te tope este pantalón en el suelo Ahí mismo, ahí mismo ¿Tienes que ir a grabar, papi? Que no quiero que ponga el pantalón Ahí ya te ves, ya No hay que darle Después lo vas a mochar Ya, pa' Pablo, pa' Ya, pa' Pablo ¿Paulo? Viste de la mano, hombre Eh, hombre Ya, pa' Pablo, ni que le da la respuesta Puedo que lo vea en toco, hombre Ve Me parezco a... A... A yo mismo en Hollywood Por todos los codos pulientes que hay yo he hecho ¿Puedo grabar? No, tenis la mano muy chica tú Se me cae, mira Si, si, si Si toma la mano igual que chiqui Mira Como así graba Paulo, espétele tu cinturón, pa' Pero apaga la cuestión, pa' Pablo Másame a mí Esto no corre cámara Ahí está 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 No, no. Mientras después... Se puede hacer, se puede ver. A uno. Ya como... ¿Todo el foto? No, ya no salió. ¡Macho, macho, macho! ¡Ooooh! ¡Ooooh! Se ve rojito. Se ve rojo como un tomate. Ya, y nomás, no vacinamos, porque es aquí pamarrato. Pamarrato. ¿Está bien? Déjame acercarlo bien. Esto parece churri. Ahí nomás. Ahora es rápido, me lo voy a botar bien. Ahora es más lejos. ¡Cuál es un buen detalle! ¡Vayan, fallo, fallo, fallo! ¡Vayan, fallo! ¡Vayan, fallo! ¡Vayan, fallo! ¡Uy! ¡Denente para el arreglo! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! Arriba clima ¡Arriba! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Un fuerte aplauso para la señora Alejandra. Y el alcalde también quiere reconocer el trabajo de la directiva de la población en la región del Mau. Invitamos a su presidente, señor Sergio Reyes Gutiérrez, a que en nombre de la directiva reciba diploma municipal. Yo represento a la segunda etapa, María Maldonado, y yo también represento a la segunda etapa, Pedro Reyes. ¡Sí, sí, sí, sí! Se invitó a participar su hijo, uno de los mayores, don Pedro Reyes, dijo, yo corono a mis padres. Así que le invitamos. Esta es una nobleza de amor y ternura y cariño entre dos personas que han caminado ya juntos por 50 años. Así que un fuerte aplauso para esta pareja, para este hermoso matrimonio. Pérez, por favor. ¡Bravo! 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 Y a la señora Presidenta de la Educación, por favor, para que colore. Y a la señora Presidenta de la Educación, por favor, para que colore. Y a la señora Presidenta de la Educación, por favor, para que colore. Y a la señora Presidenta de la Educación, por favor, para que colore. La Educación de la Educación de la Educación de la Educación quiere aprovechar esta oportunidad para poder entregar público reconocimiento a las personas que en todo momento le han entregado su apoyo, le han demostrado su preocupación. Es por eso que yo invito a don Sergio, esta directiva quiere entregarle un reconocimiento, pequeño pero con mucha cariño y amistad, al alcalde de la comuna de Molina, doctor Juan Carrascozón. Gracias. Y también para mujeres creciendo, Cristina Amaro y Sebastián López. Mientras esto sucede, también hay gestos de admiración y de cariño hacia la primera gobernadora del cariño que tienen los vecinos hacia esa persona. Están trabajando así también junto a ellos. Este buque de Floria, nuestra gobernadora. ¡Sí! 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 ¡Vamos! Música ¡Vamos! ¡Para ti, mujer! Música Música ¡Dale, chacón, me lo pido! ¡Dale, chacón, me lo pido! ¡Dale, chacón, me lo pido!